Buenas noches, mi nombre es Alejandro Estrada Arenas, yo vengo de Coautla y yo traigo este Jetta, modelo 97 trae los rines, los POO de motor, es el 2.0, americano, eléctrico ya lo yo, le voy modificando las lupas en sonido traigo, que será, es el estéreo, el Kingwood USB, el Bluetooth, los asientos están intactos son originales de motor, está original, nomás le he puesto el filtro de alto flujo y unas que otras bocinitas y unos buffers, es con lo que traigo mi carrito de lado de nuevo de nuevo Hola, buenas noches, mi nombre es Julio Armando y somos del Club Soga y este es mi carrito, esta es una Golf A3 Modelo 92 y pues apenas la estamos metiendo para dejarla bien chida, apenas la estamos parando y le falta pintura, sus rines pues apenas se mandaron a traer, son por pedido y si esta trabajando en ella como el poder no esta bien al 100 todavía. Sus tapas de las puertas las están trabajando en fibra de vidrio para meterle un poco de audio, y su palanca pues de velocidad también se le va a adaptar una desmontable en caso de que se lo quieran robar o así, pero eso es que esta así en malas condiciones. Hola, buenas noches, soy del Club Soga Coagland, mire aquí le venimos presentando el carrito, traemos unos rines bbs, un poquito de sonido, cheguenos lo pueden checar, esta muy bonito el carrito ahí, es parte de Soga Coagland. Solo el interior, perdón, el interior, el interior, traemos un poquito de sonidito, miren, ahí está, como lo ven un poquito muy grosso pero me faltó una lavadita, ahorita le podemos checar la cajuela, ahorita le podemos checar la cajuela, traigo cosas de aquí, de los amigos, ahorita vamos por la cajuelita. ¿Ya? ¿Ya? A ver, doy vuelta. Yo no tengo mucha batería. Sí. Buenas noches, mi nombre es Apselco Pizán Gallardo Cuenca, soy el presidente del Club Soga y este es mi carro, es un Jetta A499, tipo Euro, se ha tratado de dejar lo más pulcro posible, ahorita les voy a decir las modificaciones de enfrente, son farros marca Depo, con ojo de ángel, bigotito Automagic, tiene su tirón, parrilla corrida, el emblema de GLI, se le puso la placa Euro y ahorita les voy a enseñar los interiores. En el interior se le pusieron las rejillas del Jetta A5, los pedales del Jetta GLI y como ven ahora sí que por dentro está impecable el carro. Las calaveras son de un Jetta 2006 y se ha tratado de cuidar lo mejor posible el Jetta. Los rines son 17, marca Rotinform, BLQ se llaman y las calaveras como les digo son de un Jetta 2006 con los cuadros color transparente, lo que es el alerón y el del medallón son marca también OM de la Volkswagen de la agencia y sería toda la descripción de mi Jetta. Muchas gracias. Ya pueden ser modelos de pasarela, pero se cambian en un segundo ustedes. Muy bien, qué bonito. Bueno, vamos a pedir a... Espera a ver, ya tengo poca batería. Nada más le digo y lo recorre. Hola, buenas noches, soy David de Algo del Club Soga de Cuautla y les presento la Golf, la Golf, perdón, la Ford Ranger modelo 90. Cuenta con unos rines 20 deportivos y trae sonido de dos bufers de 10 pulgadas con doble bobina y una fuente de mil... Sí, eso es todo, eso quiere decir que... Bien, yo la soy en representación del ciudadano presidente delictivo Avela de Israel, les hace la entrega del siguiente reconocimiento al palet folclórico Raíces de México por su destacada participación en este 81 aniversario desde el municipio. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. El busines 17 con las llantas también, le levanté el cofre, el sonido que tengo, las dos bocinas Pioneer y el buffer nada más. El buffer y la bala que tiene, el escape que tiene, es lo único que le echo. ¿En el interior no? En el interior no, no le echo nada ahorita, nada más está la bala por fuera. De verdad, Club Soga Copla está muy agradecido por la invitación del municipio de Atatlanta, por la exhibición autuna de nuestros carros, espero que sea la primera de muchas veces y seguir adelante. Gracias a ustedes y gracias a cada uno de los miembros de Club Soga por estar aquí. Gracias. ¡Apajo! ¡Los amo, los amo! ¡Los amo!